Sobrevivió Sunshine, un aplauso para Sunshine. Angelito, Luis, Beba, Ailín, a todo el mundo. A macho, macho. A todo el mundo. Y disfrutamos mucho esta temporada de Sunshine Remix. ¡Mírenme bien! ¡Gózalo bien! ¡Mírenme bien! Así que, gracias Puerto Rico y nos vemos en la próxima. ¡Mírenme bien! ¡Mírenme bien! Me estoy desesperando, mi dinero se está acabando. Placo, tómalo con calma, pero ellos se lo están robando. Ando buscando opciones, cosas que no se suponen. Realmente no quiero problemas, pero me empuja el maldito sistema. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! Pa' que voy a tumbarle algo, al que está igual que yo. Si el tipo no me ha hecho nada, pa' que lo voy a fastidiar. Pero al que me diga, él siempre es un ricachondo. Que me dice cómo vivir mi vida, pero eso ya se acabó. Se acabó. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! Robando al que me roba. ¡Guay! ¡Guay! No quiero más mentiras, no quiero esperar más. Si no me dan los gustos ya, ¿por qué no le voy a robar? No quiero más mentiras, no quiero esperar más. Si no me dan los gustos ya, ¿por qué no le voy a robar? ¡Eres un terrible, todo el mundo viene! ¡Es mi lupera!